En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y seguras, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. Oh noche, que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada, en el amado transformada. En una aventura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Oh noche, que guiaste, todos, oh noche, que guiaste, oh noche amable más que la alborada, o noche que juntaste, oh noche que juntaste, oh noche que juntaste, amado con amada, amado con amada, amada, en el amado transformada. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. o noche que guiaste, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, Amada En el amado transformada